Pues estuvimos participando en el octavo Encuentro Nacional de Danza Folclórica Mexicana que se llama Serenata en la Villita, organizado por el Ballet Folclórico Fuego Nuevo de Encarnación de Díaz. Estuvimos allá, nos fuimos de aquí el día 5 de octubre, este fin de semana y acabamos de regresar con muchísimo éxito, gracias a Dios, este lunes. Híjole, una experiencia impresionante con un crecimiento grandísimo en todo sentido, tanto profesional, artístico, personal. Conocimos grupos de danza, compañías de danza importantísimas de cualquier punto de nuestro país, desde la parte noroeste, la parte del centro, la parte del sur. Presentamos tres programas, el primero en la Función Estelar, que nosotros precisamente abrimos el festival, fuimos el primer número, un programa de 50 minutos que llevaba por nombre Encuentro de Dos Tiempos. Surgen nuevas invitaciones, tenemos invitaciones nosotros con grupos para traernos para acá, con proyectos para traernos a grupos para acá y surgieron invitaciones para que viajáramos a otras partes, también de nuestro país, que sería un gusto enorme también. Y el mensaje para la comunidad, para los jóvenes y artistas, tanto niños, adolescentes y adultos que se integren, que son bienvenidos a la compañía de danza Esencias del Ensamble Folclórico Teocali, que estaremos preparando ya la convocatoria para las audiciones en enero.